Vámonos con la música, vamos a bailar la siguiente grabación Vamos a gozar de esta linda rola Fuego Antillano que está con nosotros Hoy está presente la gente de Valle de Chalco Fuego Antillano Vámonos a agarrar otra rola Vamos con los trenesitos poblanos Por Gilbán también viene desde el Ecuador Ahora le presento esa hermosa rola Para que Gonzalo Valle lo disfrute Para que lo baile Pedrito Luna Mi niño precioso Hoy está presente Pedrito Luna y los chinos Ese pinche chinos papi Era nomás Humberto Vámonos a bailar El barrio Solidaro Los escuadrones Dice el chino no vengo pedo Vengo bien grito Aquí En mi barrio Nueva rumba Bienvenidos Chaca 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 Xaca, 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 Xaca! Ven con sabor, ven con sabor, ven con sabor, ven con sabor, ven con sabor ¡túqualo, púeslo! ¡Los escuadrones ya presenten! ¡Una raza loca! Hoy todos presentes ¡Cartenitos! ¡Guatitos Chiquitos! ¡Ese grande! ¡El Chacal! ¡Todos presentes! Pura bandita, raza loca Ahí está Maratoni Oye Tony, desde el Gabacho, la cámara de Xamera Llegaron las estrellotas, el éxito, mira como se hace Puras estrellotas, puras estrellotas, puras estrellotas Puras estrellotas, puras estrellotas Puras estrellotas Solecito, el famoso Marillas, hasta Tlaxcala Cabrón ¿Cómo se hace Juanito? ¿Cómo se hace Juanito? Juanito por aquí, Juanito por allá Juanito por aquí, Juanito por allá Dale sabor Juanito Vasco chile, fuma bota, llegó la banda más cabrón A chamacos locos Yo por cierto raza loca, yo soy Tyson, Chacanchino Funky cartoon, Spider machuto Vela, diablito, tris, el patrón y toda la banda de la 22 Santa Grifa, chamacos locos ¡Halo el sabor! ¡Ajá! Somos invitados y amas igualados en la manera rosa No va como siempre en la más pesada Santa Grifa, chamacos locos Cuadrado, el Chacancho, Chirro, Chavali, Chino, Cartón Paíso perico, soñado, buque y mis jardales La moneda y los chiquitos de la 22 Y la grande Organización nueva era con nosotros del famoso Dani Impanable Morales ¡Ajá! Los trenesitos poblanos Vengan con sabor por las estrellas del éxito Unas estrellosas Son Rayo de Cancillo Príncipe El maldito Capulín Esa muñeca perea marquitos bruto Y Arisa Es Slip Van a Especial Valverde con Juanquito Briere Por el Terco el Valverde Es de Guadalupe Invincible Crucito Publicidades No me lo muevas No me lo muevas wey Van a Especial Valsobra, USA, Jodra, G, Junior, Rayo, Amayi Y los que faltaron como siempre Unas estrellosas Unas estrellosas Unas estrellosas Unas estrellosas El Terco, el Terco, el Terco, el Terco Somos pacheros como siempre No lo dejamos raza loca Aquí representamos La trajimos esa noche a Juanca aquí Rumpelsobril de toda la banda De la raza locosa Contigo Estás en la audición perfecta Uno, dos y tres Santo Mariano, Epopulco, Huecosico, Puebla Me presentas contigo Chamba Manía, Juanito Lai Flaco de Oro, el Chambas Chambaó Borjito Rumba Estrellosas del éxito Reyes del Imperio Dicen somos de piel morena Porque somos mexicanos Como siempre Nueva Era Aquí donde quiera andamos Y representamos Vengan con sabor El mero, mero y parable Morales, Jorgen Alvin Ese David Veracruz Scrappy, Mr. Banda Y ellos ordenan Smiley Records Kevin de Oribio Este está Vito Beltrán Una nueva era Una nueva era Una nueva era Dicen del cielo que hay una flecha Como siempre atravesó Tu corazón viva la raza loca Cabajos de la 22 Trimilín, Pela, Morro, Etape, Chucho, Yoshi, Flamio, Somino, Chacal Este soñador, güero, duende, gavilante, papache, cholito, triste, tete, flaco Pachuco Tuchichinita, Morro, Cien por ciento Raza loca Y las estrellotas del éxito, papi Toda la banda de Tlaxcala Hoy y siempre Pachacal y toda su banda de la 77 Barrio Brooklyn Virgen de Guadalupe, tú que estás en las alturas Cuida a mis carolitos como siempre de la prisión Mira todas sus locuras Bachatas, pelón, pita, rubia Ese Tacubay, el famoso Duicho Picheloro Dinastía Mucho cola Brooklyn Barrio Estás en la audición perfecta En cabina Jorge Rumba Bueno, pues saben es, avanzamos ya con ustedes Estamos como siempre aquí contentos de ver A la banda de Escuadrones que están aquí con nosotros divirtiéndose Y pasar un reto súper pero súper especial al lado De este público hermoso donde estamos celebrando Nada más y nada menos que ese bonito aniversario De la, lo que es la cámara sonidera más chingona Juanito Live También celebramos al amigo Tony Y celebramos a mi canal Panchito Hoy en su aniversario sonido chamao Chau ¡Suscríbete al canal!